11 años después de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón es ejecutado. Es el último de los cuatro líderes revolucionarios asesinados durante el conflicto más sangriento de México. El país está dividido y el sueño que nació en 1917 con la creación de la Constitución corre peligro. Pero una nueva generación de líderes emergerá. Hombres de percepción, innovación e ingenio. Durante las siguientes décadas, estos hombres, cada uno como un gigante, cambiarán la historia e impulsarán su país a la grandeza. Es cuestión de tiempo para que la competencia extranjera llegue a México. Si no ponemos toda nuestra energía en la producción de cemento, nos van a comer vivos. No podemos enfrentarlos. La industria está cambiando. Las empresas pequeñas están desapareciendo y la competencia es cada vez más poderosa. Pues tendremos que ser igual de poderosos. Solo tenemos dos opciones, o compramos o vendemos. Pero si seguimos así, vamos a perderlo todo. Lorenzo, ¿tú qué piensas? Hace apenas unos pocos años que Cemex cuenta con un nuevo hombre ocupando la oficina del director general. Su nombre es Lorenzo Zambrano Trediño. Lorenzo Zambrano Trediño Lorenzo Zambrano y Trediño se han ido instalando por separado en la historia mexicana. Pero desde hace unos años han comenzado a escribir una historia en conjunto. Alejandrina Trediño Madero es sobrina del expresidente mexicano Francisco Madero. Y ahora también esposa de Lorenzo Zambrano e Elión. ¡Lorenzo! Descendiente de una familia de exitosos empresarios de Monterrey. Voy a cambiar porque estamos muy mojados. ¿Te quieres ir a cambiar tú también? Lorenzo, ¿qué haces aquí? Vése que te el cabello te vas a enfermar, hombre. A ver. ¿Ese el abuelo? Sí, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Sí, Lorenzo. Exacto. Como tú y como yo. ¿Qué está haciendo? Acaba de ignorar su fábrica de cementos. ¿No estás lo feliz que está? Sí. Desde su nacimiento, Lorenzo ha escuchado las historias de la pequeña fábrica de cemento fundada por su abuelo. Esas historias han estado siempre presentes en su memoria. A pesar de la felicidad del abuelo, los primeros años de cemento de Monterrey no fueron fáciles, ¿eh? Tuvo una dura competencia con cemento Sidalgo de Juan Berning. Y entonces, las dos compañías tuvieron una batalla durísima. Dejó heridas grandes en ambas compañías. Y la única solución que encontró tu abuelo fue la unión de las dos cementeras. Y no fue hasta el 4 de enero de 1931 cuando finalmente se fusionaron. Trece años antes de que tú nacieras, ¿eh? Juan. Lorenzo. Qué bueno que dejamos nuestras disputas en el pasado. ¿Estás listo para hacer historia? Siempre estoy listo para eso. Iván, tu abuelo, asumió la máxima autoridad de la nueva empresa. ¿Sabes cómo se llamaba? Cementos Mexicanos. Pero cuatro años después, todo cambió de repente. Tu abuelo falleció en ese choque automovilístico. Y la empresa de cementos mexicanos terminó en nombre del contador de Juan. En nombre de él y de su familia, ellos la manejan hasta hoy. ¿Cómo ves? Lorenzo. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué estás haciendo? ¿Leo? ¿Por qué siempre estás leyendo? Porque me gusta leer. ¿A ti no te gusta leer? Un poco. No tanto como a ti. ¿Qué quieres, niña? Papá te llama. Dice que ya está listo para salir. Bien. Dile que ya voy. ¿Vamos? Anda. ¿Ves allá? Sí. ¿Te acuerdas la foto del abuelo? Que sale bien alegre. Sí. Ahí es mi hermano. De ahí sacó las primeras piedras de cementos mexicanos. ¿Ahí está cementos mexicanos? Sí. Se ve muy pequeño desde aquí. No parece tan inalcanzable. Para tu abuelo era todo el mundo. Voy a ir ahí y recuperaré la empresa de la familia. El abuelo va a estar muy orgulloso de mí. Yo también, hijo. Oye, pero primero tienes que estudiar, ¿eh? Sí. Lorenzo ingresa a estudiar en la prestigiosa Academia Militar de Missouri, Estados Unidos, pero siempre con el objetivo de regresar y cumplir con la promesa realizada a su padre. Y recuerda, Monterrey, tu familia y cementos mexicanos estaremos aquí esperándote. Hermanos, don Lorenzo nos deja hoy en medio de una pena en la que nos es difícil entender que él está ahora mucho mejor que nosotros. Cuando murió nuestro papá, tanto él como todos nosotros estuvimos muy, muy tristes porque se volvía a repetir lo mismo que pasó con mi abuelo, que murió muy joven. Hoy, aquí mismo, frente a la tumba de mi padre, te prometo que voy a recuperar lo que le pertenece a la familia. Estoy seguro que así será. Tuvieron que pasar casi 10 años para que Lorenzo se presente para un puesto en las oficinas de cementos mexicanos. A su favor tenía no solo el apellido del fundador de la compañía, también un título de ingeniero por el TEC de Monterrey y una maestría de la Universidad de Stanford. Entonces, cementos mexicanos se encontraba dirigida por el hijo de aquel contador que se había quedado con el cargo tras la muerte de su abuelo. ¿Puede pasar, señor Zambrano? Muchas gracias. Adelante. Gracias. Ingeniero mecánico administrador del Tecnológico de Monterrey, Maestría en Administración de Negocios, Universidad de Stanford. Impactante. Pase, pase, siéntese. Gracias, señor. Voy a ser sincero contigo, Lorenzo. No tenemos la necesidad de un nuevo empleado en este momento, y mucho menos con un currículum tan importante como el tuyo. Sinceramente no entiendo por qué quieres trabajar aquí. Pero tu tío es un miembro muy importante en el consejo de esta compañía y me pidió que te diéramos la oportunidad. Acepté que empieces a trabajar aquí, pero no puedo tener favoritísimos contigo. Sí, señor. Esto no es un juego, Lorenzo. Voy a tratarte como si fueras un empleado más, aunque cargues el apellido de uno de los fundadores de la empresa, aunque tengas un título de Stanford. Comprendo. Sobre esas bases, bienvenido a Cementos Mexicanos. Muchas gracias. No se va a arrepentir. Con permiso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Ingeniero Zambrano? Muy bien, gracias. Soy Ingeniero Arriaga. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido a la planta de Torreón. En Torreón se encuentra la planta menos productiva de Cementos Mexicanos. Para Zambrano, ser nombrado gerente del lugar es un obstáculo en su camino para dirigir la empresa de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les presento al Ingeniero Zambrano. Buenos días. Él va a estar trabajando aquí con nosotros ahora. Mucho gusto. Pero también una gran oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer. ¿Y qué anda haciendo Zambrano Arriaga? Por el momento no ha hecho gran cosa. La planta recorre la planta y toma notas en una libreta. ¿Qué pasa? Al reproceso. Salud. Gracias. ¿Y qué anota? El proceso, cosas que faltan. A veces hace unos dibujos que no entiendo muy bien. Pero se le ve contento. No se preocupe. No se le ve muy demostrativo, que digamos. Se la pasa todo el tiempo en la planta. Es el primero en llegar, el último en irse. ¿Pero qué hace todo el tiempo? No sabría decirle eso, señor. Aparentemente estudia, piensa. No más que eso. Ah, bueno, y estornuda. ¿Estornuda? Así es, señor. Bueno, vaya a lo suyo, Arriaga. Claro que sí, señor. ¿Y los camiones? Ahí están. ¿Son solo esos? Así es. Son pocos y ese se ve que ya no funciona. Ya hemos solicitado otros y nos han prometido que nos mandarán algunos camiones de la planta de Monterrey cuando los cambien por nuevos. No, así no se puede trabajar. ¡Nina! Déjate abrazo. ¿Qué es todo esto? El trabajo. No vine desde Puerto Rico para ver tantos números y papeles. Ven, vamos a pasear. Muchas gracias por despejarme la mente. Sí, te veo muy estresado, Lorenzo. Hermana, pues ya sabes, la planta de Torreón me tiene muy consumido. Pero tu hermanito encontró una forma de hacerla exitosa. A ver, cuéntame. Pero. ¿Pero? Se necesita mucho dinero. No, Lorenzo. Nadie se niega al crecimiento. ¿Tú crees? ¿Tú? No conoces. No conoces. No conoces. Permiso. Adelante. Gracias. Pase, pase. Siéntese. No se quede ahí. ¿Cómo están las cosas en Torreón? De eso precisamente vengo a hablarle, señor. Bueno, pues entonces vamos al grano porque no tengo mucho tiempo. No se preocupe, voy a ser breve. He analizado la situación de la planta de Torreón detalladamente. Es una planta vieja y funciona de forma deficiente. Eso ya lo sabe usted. Pero he encontrado una forma de automatizar y optimizar su actividad. ¿Y esto? Es una computadora. Podemos automatizar los resultados del proceso. Hasta ahora hemos sobrevivido sin la necesidad de estas máquinas. Pero en mi paso por Stanford yo... Esto es México, Lorenzo. Aquí hacemos las cosas de la forma en que sabemos hacerla. Además, no vamos a invertir dinero en experimentos de dudoso resultado. Ande, vaya, vaya. Gracias, señor. No le quito más su tiempo. Vaya, pues. Lorenzo Zambrano era una persona discreta, de pocas palabras. Analítico, profundamente inteligente, sensible, y yo diría que también es toico. ¿Sí? Ok, ya están aquí. Sí, que pasen. Le aviso. Ok. Permiso, ingeniero Zambrano. Las personas de la computadora ya llegaron. Muchas gracias, Marisa. Para servir. Voy para allá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Zambrano. ¿Cómo va todo? Va muy bien todo. ¿En cuánto tiempo? Presión de segundos queda lista. Perfecto. Síganle, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Llegas justo a tiempo. ¿Justo a tiempo para qué? Para el futuro. Señor Zambrano, ya quedó lista la máquina. Muchas gracias, Dax. Aquí está donde ya está funcionando muy bien. Gracias. Felicidades, lo lograste. Bueno, sí, pero no exactamente como yo lo plané. Pues es que yo tuve que comprar la computadora con mi propio dinero. Pero les voy a demostrar que sí se puede y que vamos para adelante. Vente, vamos a festejar. Por favor, cualquier cosa me avise. Claro que sí. Gracias. Bien, señores, pues les voy a enseñar el funcionamiento de esta nueva máquina. Salud. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, se va a encender la alarma cuando la temperatura llegue a su punto. Mientras tanto, necesito que tomen nota de todo. Las estadísticas, los tiempos, todo lo necesario, por favor. Y así evitaremos que se apague el horno, salvo que sea necesario. Ahora sí, que necesito que pongan atención, por favor. Pues a trabajar. Lorenzo Zambrano, con un liderazgo de gran innovación, un ingeniero en una compañía cementera, se atreve a ver decididamente para afuera. Ya sé dónde vamos a ir. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué no me entendieron? ¿No escucharon la alarma? ¿Por qué está apagado el horno? A ver, necesito compromiso. Les dije qué tenían que hacer. ¿Me entendieron o no? Sí, señor. Los quiero ver en una hora en mi oficina antes de que se retiren. Mientras tanto, ¿pueden trabajar o no? Sí, señor, sí. En pocos años, la planta de Torreón se convierte en la más eficiente de cementos mexicanos. Lorenzo se afianzaba como un líder y finalmente su nombre comienza a escucharse en las oficinas más importantes de la compañía fundada por su abuelo. ¿A qué tienes, tío? ¿Cuántos libros tienes? Muchos. Ya perdí la cuenta. Y hasta la biblioteca se me ha hecho pequeña. ¿Y los has leído todos? La mayoría sí. Me han ofrecido la presidencia del consejo. Felicidades, tío. Gran noticia. Pues vamos a brindar. Aguarda. Aún hay más. Queremos que formes parte del consejo. Creemos que puedes hacer un gran aporte desde este lugar. Tómate unos días para pensarlo. No. No tengo nada que pensar. Para mí sería un honor formar parte del consejo. Pero, ¿y el director? ¿Qué pasa con él? Pues sería muy incómodo trabajar en el mismo espacio. Sabes que se opondrá a todos y cada uno de mis planes. Lo sé. De hecho, se ha resistido mucho tu incorporación. Pero no estás solo, Lorenzo. Hay más miembros de tu lado que del suyo. Es él el que debería estar preocupado. Salud. Salud. Gracias. Señores, vamos a comenzar las consejas. ¿Y el ingeniero Zambrano hoy tampoco va a venir? Avisó que no puede. Sigue con un problema de salud. Qué extraño. Que entre tantas máquinas del futuro no haya sido capaz de encontrar la cura para sus alergias. Vamos a comenzar con el orden del día. Adelante, tío. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. ¿Dónde lo tienes? Aquí. La empresa tiene un potencial que no están aprovechando. Hay que modificar estos procedimientos ahora o quedaremos atrás de la industria. Si no se comienza a modernizar, vamos a perder lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Tendré que hablarlo con algunos miembros del consejo. Él está preparando a su propio hijo para que lo suceda cuando él se retire. Pero no le vamos a dar esa oportunidad. Hace muchos años, cuando murió tu padre, tú me dijiste que quería ser el director general de Cementos Mexicanos, ¿te acuerdas? Sí. Eras un niño entonces. Pero creo que ha llegado el momento de tomarlo en serio. ¿Crees ser capaz de ser el director general de Cementos Mexicanos? Sí. Estoy preparado y quiero hacerlo. Su tío, Marcelo Zambrano, presidente del consejo, siempre dio su talento y potencial. Su apoyo fue determinante para la exitosa carrera que le esperaría a Lorenzo. Hemos hablado con el ingeniero y nos ha manifestado su deseo de dejar el puesto de dirección general de la compañía. Ahora bien, para su reemplazo, creo que es justo que el puesto de director general sea ocupado por Lorenzo Zambrano. Vamos a proceder a la votación. Un momento, señores. Como todavía soy accionista de esta empresa, quiero expresar mi inconformidad ante la postulación del ingeniero Lorenzo Zambrano para la dirección general. ¿Cuál es el motivo? No es nada personal, Lorenzo, pero simplemente creo que estás subestimando la posición que vas a desempeñar. Un puesto de director general requiere de mucho tiempo y de mucho trabajo. Yo no creo que con tus recurrentes alergias tú seas capaz de llevar a cabo este trabajo. ¿Cómo es posible que nunca se haya dado cuenta, ingeniero? ¿Darme cuenta de qué? De que su presencia es lo que me enferma. A lo único que soy alérgico es a usted. Bueno, vamos a proceder a la votación. Levante la mano el que esté de acuerdo en que el ingeniero Lorenzo Zambrano sea el director general de la compañía. Lorenzo estaba muy contento porque era uno de los sueños de su vida. Por fin, otra vez, estaba dentro de la familia. Lorenzo Zambrano Treviño se ha convertido en el nuevo director general de Cementos Mexicanos. Ha invertido 18 años de su vida para llegar a ese lugar. Ahora debe demostrar que ese tiempo no ha sido en vano. Dos años después de asumir la dirección general de Cementos Mexicanos, ya bajo el nombre de CEMEX, Lorenzo Zambrano Treviño se enfrenta al primer gran desafío de su gestión. México atraviesa una de sus peores crisis económicas, provocando que la pequeña empresa de cementos se vuelva vulnerable ante sus competidores. Es cuestión de tiempo que la competencia extranjera llegue a México. Si no ponemos toda nuestra energía en la producción de cemento, nos van a comer vivos. Pero no podemos hacerles frente. La industria está cambiando. Las empresas pequeñas están desapareciendo y la competencia es cada vez más poderosa. Pues tendremos que ser igual de poderosos. Solo tenemos dos opciones, o compramos o vendemos. Lorenzo, ¿tú qué piensas? Zambrano sabía que debía fortalecer su empresa y para ello necesitaba mejores puntos de distribución en México. Pero estos pertenecían a la competencia, por lo que la única manera de lograrlo era comprar a sus competidores. Pero no tenían el dinero suficiente para hacerlo. Lo que sí tenían era la opción de asumir un riesgo. No voy a rendirme ante el primer obstáculo. Vender no es una opción. En aquel entonces, todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas en México grandes, eran grandes conglomerados. Él tomó una determinación de enfocarse en el negocio core, que era el cemento, y de deshacerse de las inversiones en petroquímica y en hoteles para fomentar el cemento. Creo que ha llegado el momento de vender algunas empresas. Estoy de acuerdo. Vendamos nuestros activos en turismo y petroquímicos. No lo sé, Lorenzo. Es muy arriesgado. Si cae el cemento... El cemento es una industria sólida. Mientras haya alguien que necesite techo, va a necesitar también cemento. Tenemos que abocarnos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Ser los mejores. Lorenzo, también es importante que hablemos otro tema. Dime. Me ha llegado el rumor que los serranos quieren vender. La tradicional familia serrano es dueña de la cementera Anáhuac, una de las competidoras de Cemex en el país. Ahora sí tiene un objetivo en claro. Debe convencerlos de vender esos activos lo más rápido posible y hacerle una oferta a serrano antes de que la competencia le gane de mano. No lo imaginaba tan joven. Pues ya ve. ¿Le gustan las plantas? Me gustan las plantas difíciles. Gracias, Rocío. Gracias. Es usted un joven muy extraño. Lo sé. Usted sabe que el negocio del cemento no va para ningún lado, ¿verdad? Puede hablar tranquilamente. No pienso arrepentirme de vender. Ya no quiero saber más nada del cemento. Yo quiero trabajar en el cemento toda mi vida. Así es que voy a seguir luchando. Pero para eso necesito ser fuerte para enfrentar a los gigantes. Como David Agolian. Es usted un joven muy atrevido. Me cae muy bien. Bueno, pues, hagamos números. Con la compra de cementos a Nahuac, Cemex logra tener una pequeña presencia en la capital del país. Lorenzo comienza a saborear el gusto de consolidarse en la industria. El paso siguiente es seguir creciendo. La compra de cementos a Nahuac resulta beneficiosa para Cemex. Fortalece a la compañía que dirige Zambrano, pero no lo suficiente como para poder enfrentar a sus gigantes competidores. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a tener una reunión. Muchas gracias. Alejandro, Carlos. Los ingleses quieren vender su parte de Tolteca. Dicen que están cansados de invertir en un país tan inestable como México. Pero sonríe, Carlos. Son buenas noticias. ¿Qué tienes en mente? Pienso que si compráramos Tolteca nos convertiríamos en la empresa cementera más importante de México. Bueno, Lorenzo, pero no tenemos el dinero. Ese ya lo resolveremos. Ahora lo importante es ver cómo vamos a convencer a la Junta. Adelante. Vamos a la oficina. Lorenzo sabía que convencer a la Junta no iba a resultar una tarea sencilla. Cementos Tolteca era una empresa de igual tamaño o aún mayor que Cemex. Así que iba a ser necesario endeudarse para adquirirla. Pero Zambrano estaba muy seguro de lo que hacía. Su osadía no tenía precedentes y los miembros de la Junta debieron aprender a acostumbrarse a ello. Bueno. ¿Qué tal, ingeniero Zambrano? Soy Bernardo Quintana de Ingenieros Civiles Asociados. Tenemos que hablar. Bernardo Quintana era el hijo del fundador de Ingenieros Civiles Asociados, socios minoritarios de Cementos Tolteca. Sé que ha tenido conversaciones con los ingleses y que le han prometido la venta mayoritaria de la compañía. Es correcto. Hemos tenido pláticas exitosas y todo va por buen camino. Lorenzo, no estoy seguro que se estén tomando las conversaciones muy en serio. Hay empresas europeas que están interesadas. ¿Estás seguro? Me temo que sí, aunque no estoy de acuerdo con eso. Bernardo, ¿podemos vernos mañana temprano en mi oficina y hablamos personalmente? Muy bien, ingeniero. ¿Qué tal, Lorenzo? Bernardo. Adelante. Mucho gusto. Bienvenido, siéntate. Gracias por venir en sábado. Últimamente se me está haciendo costumbre esto de venir los días sábados. Todo es mucho más tranquilo y los teléfonos no suenan. Claro, no, no hay problema. Bernardo, me ha estado dando vueltas la cabeza y sé que ustedes como socios de Grupo Tolteca tienen un acuerdo de prioridad respecto a la venta de acciones. Así es. ¿Ustedes están interesados en comprar la parte de los ingleses? No, no por este momento, no podemos. Necesito pedirte un favor. Dime. Me gustaría que nos ayudes a comprarlo. El proceso de la adquisición de Tolteca tuvo sus incidentes. Hubo que establecer una estrategia que Lorenzo, pues de alguna forma, a través de amigos, de compañías mexicanas que apoyaron en el proceso y que salió, pues, como él quería. La operación de la compra de cementos Tolteca resulta exitosa. Cemex se posiciona como la cementera más importante de México y una de las de mayor crecimiento del mundo entero. Lorenzo, ¿estás bien? Me gusta lo que has hecho con estos mapas. ¿Sabes? Una vez mi padre me llevó a la montaña y vimos Cemex desde ahí. Me parecía demasiado pequeña en comparación con las historias que contaban de mi abuelo. Al parecer, no hemos logrado tanto, ¿verdad? Hemos hecho mucho, Lorenzo. Pero aún no somos gigantes. No. No somos. Él se da cuenta que México va a empezar una etapa de internacionalización. Ahorita es muy fácil entenderlo, pero en ese momento, pues, la moda, digamos, era hacer grandes conglomerados en México. Y toma ese riesgo. Toma ese riesgo contra tendencia de primero consolidarse en México para tener presencia sólida en el país y después dar el brinco internacionalmente y con eso poder consolidarse como un gran jugador de la industria en el mundo. Es un momento crucial para el país. El nuevo gobierno de Salinas de Gortari firma un acuerdo de libre comercio. La economía cerrada de México de pronto se convierte en una de las más abiertas del planeta. Pero la tendencia económica es un arma de doble filo. Abrir la economía significa también abrirle las puertas a las compañías extranjeras y no transcurre mucho tiempo para que uno de los gigantes europeos se interese en la compañía de Lorenzo Zambrano. Lorenzo hace un repaso sobre la historia de su padre y su abuelo. No puede perder la empresa de su familia y mucho menos después de todo lo que ha logrado. Pero la inminente llegada de los europeos a México lo ponen en jaque. Necesita ser un pez más grande y para ello debe conquistar fuera de México. Adelante, Carlos. Solo pasé a despedirme. ¿Y todo esto? Vamos a modernizar todas las plantas y vamos a monitorearlas detalladamente. Quiero salir al exterior a competir. Ven, te voy a mostrar. Lorenzo está decidido a aumentar las ventas en Estados Unidos. Aquí vamos a comenzar nuestra invasión. Con la compra de Tolteca disponen de una puerta abierta pero recién ahora están dispuestos a atravesarla. La venta del cemento de Cemex es un éxito en Estados Unidos. La compañía de Zambrano se consolida en el sur del país pero llama demasiado la atención de las cementeras locales más importantes y no van a quedarse con los brazos cruzados. No puede ser. ¿Qué dice? Nos han hecho una denuncia en la Cámara de la Industria de Estados Unidos. Exigen que paguemos una tarifa compensatoria. ¿Y pueden hacer eso? Claro que pueden. Tienen el respaldo legal necesario. Nos han cerrado la puerta de Estados Unidos y eso se nos sacara pero no nos vamos a dejar. Abramos puertas más grandes. Lorenzo, tengo algo que decirte. Sansón y Valenciana podrían estar interesados en vender. ¿Y tú qué piensas? El mercado español es muy interesante pero sería algo demasiado grande. si funciona podría ser lo que hemos estado buscando pero de no ser así podríamos quedar completamente en la quiebra. Y no sé, esa Europa y tener una pata ya metida significaría estar en el patio trasero entre los suizos y los franceses. A mí me gusta cómo suena. Lorenzo estaba listo para ganar España. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero joven, siéntese. Gracias. La adquisición de Valenciana tenía la complejidad de que había otros postores para la adquisición. ¿Y bien? ¿Qué es lo que tiene para ofrecernos? Había que mejorar la propuesta de Cemex. Había que ser determinados y tener la audacia para juzgar así la adquisición. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Aquí las cosas van muy bien con la Junta, pero tú sí pudiste cerrar las cosas con los bancos. Lorenzo, los bancos europeos han decidido no apoyarnos. Han creado un clima de miedo. Sabía que las cosas no se iban a presentar tan fácilmente. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no podemos seguir con la operación si los bancos no nos apoyan. Tenemos que encontrar otra alternativa y pronto o nos olvidamos de Europa. Bueno, finalmente, Lorenzo ha encontrado quien confíe en la operación. JP Morgan y el Citibank acaban ofreciéndoles el respaldo negado por los bancos ibéricos. La operación va a concretarse. ¿Y bien mi pequeño amigo mexicano está listo para hacer negocio? Siempre he nacido listo. La adquisición de las compañías españolas, la presencia de México ahora en España significa que CEMEX está en Europa, que está en el mundo. La crisis estalla en España y la demanda de concreto disminuye drásticamente. La poca confianza que le tienen a CEMEX para operar fuera de México provoca una caída precipitada de sus acciones del 25% y la presión para pagar la deuda adquirida es fuerte. Buenas tardes, señores. Supongo que no necesitamos presentaciones. Ya deben de saber muy bien quiénes somos. ¿Y dónde habéis dejado a vuestros padres? Pues voy a ser breve. Acabamos de llegar del aeropuerto y nos vinimos directamente así es que estamos cansados. No somos ricos, no somos gente compradora compulsiva de empresas, somos gente honrada, somos gente de cemento y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Los mexicanitos quieren enseñarnos a trabajar. Joder. Pues alguien tiene que hacerlo. Si los mexicanitos como usted nos llama, ahora somos los dueños. Con una presencia virtualmente diaria, pero también asistiendo mensualmente con todo el equipo directivo permitió lograr los objetivos de hacer la compañía más eficiente en cemento y en concreto. Nuestras plantas, sea el país en el que sea, tienen que hablar el mismo idioma, la propia marca. Luego de años de viajar constantemente a España, las plantas ibéricas acaban dando ganancias. Cemex recupera la inversión con creces. La hazaña de Cemex, la hazaña de Lorenzo Zambrano, es la hazaña de un México que solo veía hacia sí mismo, se atreve a ver decididamente para afuera. Pasó de ser la cabeza de una pequeñísima compañía cementera a ir ampliando en círculos concéntricos primero a México y luego al mundo. Lorenzo. Aquí. Ay, hermano, ¿qué haces trabajando en sábado? Ya me conoces, ya conoces a tu hermano. Oye, ¿por qué no vamos a desayunar antes de tu vuelo? Sí, claro, tengo hambre. Nunca cambias, ¿eh? Zemex aún parece demasiado pequeño, desde aquí, ¿verdad? No creo, hermano. Creo que tiene el tamaño perfecto. Es un líder integral, entonces deja un legado en la parte de educación, en la parte social, en la parte de deporte, en la parte de cultura y todas estas características en las que él trabajó definen a un líder completo. Lorenzo Zambrano Treviño fallece inesperadamente el 12 de mayo de 2014 en España. Deja a la pequeña fábrica de cemento fundada por su abuelo arrebatada y luego recuperada por él, convertida en un imperio de 16 mil millones de dólares con una presencia en más de 50 países. No es justo que mi padre haya fallecido antes de verme recuperar la empresa del abuelo. Esto no es un juego, Lorenzo. Voy a tratarte como si fueras un empleado más aunque cargues el apellido de uno de los fundadores de la empresa. Hermana. ¿Qué pasa? Llegas justo a tiempo. ¿Justo a tiempo para qué? Para el futuro. ¿Crees ser capaz de ser el director general de Cementos Mexicanos? Y recuerda, Monterrey, tu familia y Cementos Mexicanos estaremos aquí esperándote.